Decenas de pobladores de Lima Este fueron capacitados por especialistas de la UGEL 06 para ser promotores educativos comunitarios, esto como parte de las actividades de los programas no escolarizados de educación inicial. Estamos realizando nuestro taller de capacitación para las promotores educativas comunitarias. En este caso estamos primer ciclo PET-Piedva. Hoy día han iniciado con la capacitación para la preparación del buen inicio del año escolar 2015. Esta capacitación consiste en preparar al personal de promotores educativas de primer ciclo en temas de la nueva propuesta, el nuevo enfoque que está dando el ministerio, como también rescatar lo que es el trabajo que hemos venido haciendo ya hace 17 años, que es el método Montessori, que mucho tiene que ver también con el nuevo enfoque que está proponiendo el ministerio. En estos temas se dan con una participación activa de las promotoras para que ellas puedan un poco concientizar su rol como promotoras, cuál va a ser la función en el trabajo con los padres de familia y la comunidad. Son cuatro las fases por las cuales pasan las promotoras de estimulación temprana, las cuales se mostraron conformes con las cátedras recibidas. Desde un inicio hemos aplicado por día diferentes actividades. Hay un día que necesariamente los niños tienen que relacionarse con los demás, o sea, hacer actividades en grupo. Hay otro día que el niño tiene que hacer un producto que es individual. Otro día que es con la comunidad y un día que es con intervención de los padres o madres en el aula. Muy bonita, muy amena, son lo que venimos trabajando con el enfoque con el niño, prepararnos mejor, ir a la iniciativa de 2015 con grandes expectativas para poder ser mejor en nuestra aula y atender mejor a nuestros niños. Con estas instrucciones espera mejorar la calidad de enseñanza brindada a los infantes y revertir la cifra de analfabetismo en nuestro país.